pues muy buenas a todos estamos aquí en nuestros primeros pasos en rasga norte si habéis visto el primer vídeo que he subido no me puedo aguantar las ganas y ayer a las 12 de la noche en cuanto se abrió esto vine con toda la gente había overbooking y ahora mismo pues vamos a empezar ya a levear que si no nos quedamos aquí tontamente pues nada hay que bajar hasta abajo hablar con garros lo primero esto lo exploramos un poco ayer conocido y aquí ayer no se veía este hola señor garros vamos a ver colmillosaurio vamos a defender perfecto arriba ahora no ha salido ninguna misión y creo que se podría salir por aquí porque aquí había bastantes bastantes misiones y alguna de ellas creo que está bastante bien bueno la de matar los nervios ahora vamos a matar nervios a recoger cajones bueno esto ya cositas aunque por ahora nada que me mejore lo vamos a coger y vamos a ir a ver las misiones de aquí arriba que también es interesante tenerlas ya para poder ir completando las porque con toda la gente que hay aunque la gente ya ha avanzado aquí igual es no arriba no sé si aquí abajo ahí y después interesante para mí ir al poblado taunca porque ahí es donde voy a encontrar el instructor del sueño mira este me manda a taunca vamos a ver qué tal está esto y si está muy petado de gente igual me sale mejor ir a taunca directamente así aprendo del sueño igual es lo que voy a hacer vale vamos a hacer eso así vamos a esclarar un poquito pero al menos vamos a tener el de sueño y aquí siempre podemos volver entonces no habrá problema vale estaba mirando una cosita bueno pues los esquivaremos ya sé que lo lógico es empezar subiendo ahí pero como estar apetado de gente creo que me va a ser mejor ir hasta taunca y ahí y aquí vemos gente pues haciendo las misiones está alejillo sé pero uy 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 una alianza aquí me voy a hinchar a cueritos pues allá vamos los de deta también voy a coger la misión por tenerla pero que las estrellas sean tu guía hostia me ha pegado este supongo que me ha pegado vamos a coger todo y lo iremos completando pero primero taunca al poblado de los taurencillos si escuchas ruidos por ahí no os preocupéis son mis bestias las tengo ahí como soy Mike cazador y no las puedo llevar los colmillar aquí los colmillar aquí y ya veo el poblado ahí está alejillo sé se nota también que no tengo la voladora ni nada aunque todavía no se puede conseguir hasta el 177 que bueno yo creo que de oro para tener la lentilla iré perfecto ya veis en el chat que hay pelea por ahí aquí no creo que voy a encontrar tanto ali al menos al principio pero claro yo a las 12 me fui a la camita y la gente ha estado leveando desde entonces por lo que probablemente ya haya mucho bueno ya he visto que hay niveles 80 en este server puede que no 77 ya que burrada y aquí estamos ya en el poblado cogemos todas las misioncillas un placer el tiempo es dinero colega el tiempo es dinero claro que sí te he estado esperando no me acuerdo dónde estaba la de sueño puede ser que por aquí en busca de algo especial adiós me mierda de armaduras bueno esto está aquí y por ahora creo que no me dan más o sea que ya sería ir a hacer las misiones vale entonces que podemos hacer aquí los sumideros vamos a empezar la primera misión convolutuar de raz va a ser la de los sumideros estos pues bueno puede ser debería coger esa también y luego está todo plagado bueno aquí también hay dinero ya no es por lo que veo aquí tenía que poner bueno primera aliada y primera muerte puede ser bueno claro cuando rompes el sumidero creo que venía un montón de gente a matarte no es 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 bueno empezamos desmayando ya y no sé si me lo habrá contado, creo que sí, vale, vamos a matar unos más, aprovechando que tengo a mi amiguito, y así nos llevamos un deshuello gratis, bueno, gratis, ah, puedo crearlo yo sin ser peltero, y unas hierbitas, no puedo, bueno, pues nada, hierbitas no, hierbitas no, por ahora, creo que es al menos, cabrones, ¿qué estáis haciendo ahí? ¿qué estáis haciendo ahí? Vale, vamos a inspeccionar este segundo, y nos queda este de aquí, y vamos para allá, a ver si vemos alguna cosa siguiente, a ver, no se nos vayan a juntar 100.000, dos, tres, puedo, más, no sé yo, pues a ver, vale, ese se ha ido, no hay problema entonces, vamos a curarnos un poquito, suerte que me compren pociones porque... este facultad no está lista, si, no... si, no... perfecto, bueno, bueno, unos frazales, de maya, nada, maya inservible, o sea que va a tirar... vamos a traer este... pues si no está listo, no está lista... vale, pues vamos a inspeccionar el último sumidero... ahí está, y ahora vamos a ir a que se traen entre manos... la verdad que aquí no hay mucha gente y se está podiendo hacer bien, porque he visto imágenes de otros sitios de cómo están que... vamos, para pillar a un bicho... ojo... aquí también con cuidadito... no me acuerdo si tenía que subir o no... o sólo con llegar ya me va a salir... es que no sé si hay que llegar hasta ahí arriba... si, porque aquí tengo esto, pero... ah, mira, ahora... que le he clicado... ahí está... vale... ya está inspeccionado, ¿no? perfecto... vamos a salir por aquí... y vamos a venir así... ¡tac! ¡tac! vale... por suerte no nos han hecho subir por ahora... y vamos a hacer así... ¡tac! hacia abajo... a ver si así voy recuperando vida... mejor no meterme en una base ali... porque... me sacudirían... y no es plan... así que... cría de mamut liberada... vale... liberamos una... ¿qué haces por aquí? hostia... es el mamut de guerra... claro... la gente está como loca para cobrarse el mamut... ¿esto lo puedo cortar o...? no creo... esto estará todavía en esta zona, ¿no? sí... bueno... una orejita... este está bien... ese alien aparecía muy fuerte... pero espero que no vuelva para enfrentarme... está matando todos a la vez... no le baja la vida... bueno... mejor no meterme con ese... pero me ha dejado buenos cueritos ahí... las voy a reventar... pero... estáis pesados hoy, eh... destructores de universos... pero... estáis pesados hoy, eh... perfecto... mira... gente que tiene orejas en el juego... increíble... increíble... porque todos los demás les matas y no tienen orejas... es una pasada... esta está atrapada... desatrapémosla... solo falta que se cabre conmigo... en medio de hostias... estaría ya bueno... aún no está listo... ahora sí... liberada... ahí hay más misiones... vamos a ir liberándola... ahí está... ahí está... otra más libre... ha pasado en mi cara... digo yo... ostia... se va a ver aquí un follón... importante... pero no... se me está haciendo raro... no voy a haber empezado por aquí, eh... pero bueno... parece que la... la granulada de gente ha pasado... estaba a tope ayer... yo creo... para hacerlo todo y... vale... me quedan un par... aún no está listo... me acuerdo cuando... la primera vez encontré... esta piedra así... yo decía... ostia... no te voy a matar... a este le podría matar... vamos a saludarle... te presto... te presto... a... te presto... si... te presto... Gracias por ver el video.